Una información que va a beneficiar a miles de personas en zonas rurales de nuestro país. Mariela Carrasco es directora general de automatización de telecomunicaciones del MTC. Se encuentra en la sala vía telefónica. Muy buenos días. Alejandra, Patricia, buenos días. Buenos días a través de usted, también a toda la audiencia de TV Perú. Bueno, coméntenos por favor el alcance de la ampliación del servicio de telecomunicaciones en los lugares más alejados de nuestro país. Efectivamente, a través de la resolución directoral 1095, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha autorizado a IRPT a Canal 7 la prestación del servicio de radiofusión por satélite a nivel nacional. Esta autorización otorgada a la Radiofusora del Estado le va a permitir, pues, iniciar un proceso de implementación de todo el equipamiento necesario para que las señales de televisión se encuentran disponibles a nivel nacional y puedan ser recibidas en cualquier parte del territorio. Cuéntenos, ¿cuáles son las especificaciones técnicas que se van a requerir para que las personas en zonas rurales puedan recibir esa señal satelital? ¿Verdad? ¿Se requiere algo en específico? Efectivamente, como les informo, este es un primer gran, nosotros es un orgullo que lo dé el canal del Estado, para que se empiecen a implementar todas las habilitaciones técnicas necesarias para que cierta el servicio a través de un hub satelital, ¿no? Se va a iniciar con toda la implementación del equipamiento. Este hub satelital permite, pues, que la señal esté disponible en todo el territorio. En un segundo paso, posteriormente, ya distintas instituciones, gobiernos locales, ministerios, incluso la iniciativa privada, pueden, a través ya de antenas y receptores en los hogares, recibir esta señal. Es súper, súper importante tener claro que con la implementación que va a realizarse de este hub, la señal va a estar disponible en todo el territorio para ya ser jalada por los usuarios en particular. Es importante señalar también que este servicio que va a implementarse con este primer gran paso es completamente gratuito. No hay ningún cobro por demás y va a ser al servicio, pues, de toda la población, especialmente en zonas difíciles de acceso. Claro, sobre todo contando con una antena y con un decodificador, entendemos como primer punto también. Ahora, cuando ustedes en la resolución y en las declaraciones posteriores especifican que están enfocados por ahora, que se brinden todas las facilidades, entendemos que van a llegar a centros poblados, comunidades campesinas, comunidades agrícolas, por ejemplo, en las zonas más alejadas de nuestro país, incluso de la selva. La coordinación tiene que ser también a nivel local. ¿Qué tipo de especificaciones técnicas deben saber, digamos, estos ciudadanos, estas poblaciones? ¿Qué tipo de especificaciones está en contacto con nosotros? ¿Mariela? Bueno, Mariela Carrasco, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la directora general de autorizaciones, está en contacto con nosotros. ¿Qué es? Más adelante también en nuestro canal de noticias ya tendremos más ampliación sobre estas condiciones y sus beneficios. Para resumir entonces, ¿verdad? Lo que sucede es que la señal de IRTP se envía en estos momentos a todo el Perú, pero con limitaciones a zonas rurales donde no llega la señal. Ahora se va a habilitar vía satélite esta señal para que dispositivos en las zonas más alejadas puedan acceder a esto. Hay todavía implementaciones técnicas que deben suceder, lo mencionaba Patricia, las antenas, el decodificador, seguramente eso va a ser parte del proceso de implementación. Eso, precisamente.